¿Qué es la abstención por parte del PP en la reprobación de Santiago Abascal en Trauta? Como dicen ustedes, estoy flipando en colores, de verdad que esto es inaudito. El principal socio del PP en gobiernos autonómicos y en ayuntamientos, el más emblemático tal vez el de Andalucía, que se logró un acuerdo por la participación de Vox en esas elecciones, que le permitió al señor Juanma Moreno investirse como presidente de la comunidad autónoma de Andalucía, después de casi 40 años de gobierno del PSOE, donde además, porque por sus actos los conoceréis, se llevó a cabo el robo más atroz que se conozca, del cual por cierto hacen silencio muchos medios de comunicación, bueno, entonces el señor Pablo Casado no enmienda, o sea, este señor Vivas en Ceuta hace lo que hace, el PP no enmienda, más bien lo ratifica, entonces yo no sé qué creen ellos, porque si Casado está pensando que a él en las generales le va a ir como a Díaz Ayuso en Madrid, que de paso todavía no alcanza la mayoría absoluta, pues como decimos en Venezuela, Pablo Casado está pelando bolas. Parece que hemos...